Yo debí tu manantial Fui un perro fiel y sediento Y en el mar de tu piel mi velero que me une un invierno Me creí cada palabra de tu boca y mentiste o estás loca al decirme que te vas Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti y me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad pero perezo de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti y me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad Pero perezo de mi libertad Alterado, confundido y sin razón No comprendo Te has burlado de mí y has jugado un juego siniestro Me creí cada palabra de tu boca y mentiste o estás loca al decirme que te vas Me has condenado amor Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti y me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad Pero perezo de mi libertad Pero perezo de mi libertad Pero perezo de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti y me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad Pero perezo de mi libertad Me has condenado amor Me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad Por qué todo lo fui junto a ti y me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad Pero perezo de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti y ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti y me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero peso de mi libertad, me has condenado amor